Buenas tardes, gracias a todos por venir y gracias a la Fundación Gustavo Bueno por invitarme por tercer año consecutivo a ofrecer una conferencia en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Como otros años, lo primero que creo que tengo que decir es que mi charla no va a ser formalmente filosófica, sino más bien de carácter histórico, aunque de lo que voy a hablar es de Gibraltar, de la defensa antisubmarina durante la Guerra Fría y de las conexiones entre la defensa antisubmarina y la geopolítica del Estrecho de Gibraltar por un lado y el desarrollo de las ciencias oceanográficas por otro. Este tema en principio es histórico, pero creo que no se puede distinguir de un tratamiento filosófico tan fácilmente porque cualquiera que intenta hacer la historia de estos asuntos, pues inmediatamente se ve hablando de relaciones internacionales, de qué es la ciencia o qué cosas están implicadas en la investigación científica, etcétera. Antes de entrar en materia, quería decir que la mayoría de lo que voy a decir aquí hoy es parte de un artículo que estoy completando con Samuel Robinson de la Universidad de Manchester y que ambos hemos podido realizar ese trabajo porque formamos parte de este proyecto, The Earth Under Surveillance, la Tierra Bajo Vigilancia, que es un proyecto europeo al que tenemos que agradecer la financiación de la investigación y que consiste en estudiar las conexiones entre guerra fría y ciencias geofísicas en general, pues por ejemplo la geodesia y la necesidad de enviar misiles con precisión cada vez mayor, o la sismología y los estudios de las pruebas nucleares, o en nuestro caso la defensa antisubmarina y el desarrollo de la oceanografía. Samuel Robinson es de Manchester, por lo tanto es inglés, y escribir un artículo sobre Gibraltar con un inglés, pues es curioso, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre los inconvenientes es que muchas veces no se sabe desde dónde se está hablando, porque claro, no es que no se pueda ser neutral al hacer historia, sino que la misma historia que estás contando no es neutral, porque te llega directamente a través de las interpretaciones de unos o de otros, tú ves documentos de unos o de otros, o de unos terceros, claro. Bueno, entonces pues ahí hemos estado viendo, a ver, en un congreso de París, la solución que encontramos a esto fue presentarlo como una especie de teatro, que yo hice la parte española, él hizo la parte inglesa y fuimos los dos ahí discutiendo hasta que más o menos fuimos contando la historia. Esto no lo voy a hacer aquí hoy, porque no está Sam, pero intentaré más o menos reconstruir ese modo de ver la historia, digamos. Entre las ventajas que tiene escribir esto con un historiador inglés, pues una de ellas es que interesa a la gente, pues por ejemplo en septiembre un blog de The Guardian nos pidió que hiciéramos una contribución para entender lo que estaba pasando, lo que pasó en verano del 2013, no sé si recuerdan, con la disputa sobre las aguas territoriales entre España y Gibraltar, pues lo que pasó interpretarlo desde las coordinadas históricas que estudiamos en nuestro artículo. Por ejemplo, otra de las ventajas que tiene es que tenemos acceso fácil a archivos tanto de Inglaterra como de España y hemos, para este artículo, pues hemos mirado archivos de los dos ministerios exteriores y de las dos marinas, sobre todo. De hecho, el tema de este artículo, en este caso de esta charla, a mí se me ocurrió, mirando otras cosas sobre prospección de uranio en el Sáhara, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, justo antes de que el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores se clausurara debido a la nueva legislación y pasara a manos del AGA, del Archivo General de la Administración, donde hay, bueno, todavía no está disponible para los historiadores. El caso es que, viendo esos papeles sobre el año geofísico internacional, el jefe mayor de la Armada, un almirante, escribía al ministro de Asuntos Exteriores diciendo que unos proyectos oceanográficos en Gibraltar tenían directo interés militar y no lo explicaban. Entonces, pues a mí me quedó la curiosidad de qué interés militar sería ese y, junto con Sam, que estaba estudiando cosas parecidas, pues acudimos a un artículo de otro miembro de nuestro grupo, Simone Turquetti, y ahí vimos que hablaba de la OTAN, un proyecto oceanográfico financiado por la OTAN a partir de 1959, que consistía en estudiar estrechos de todo el mundo, estrechos marítimos, para la defensa antisubmarina de buques soviéticos y submarinos soviéticos que pudieran entrar en el Atlántico o en el Pacífico hacia Estados Unidos. Con lo cual, nuestra pregunta fue, ¿pasó algo parecido en el estrecho de Gibraltar? ¿Cuál era el interés en la defensa antisubmarina de Gibraltar? ¿Y qué efectos tuvo eso en el desarrollo oceanográfico? Y, pues efectivamente, muy pronto encontramos que el estrecho de Gibraltar era un punto neurálgico estratégico durante la Guerra Fría y, sobre todo, dedicado a la defensa antisubmarina. No voy a contar la historia de Gibraltar, que, como saben, es esa puntita de allí, no me puedo levantar por el micrófono, pero bueno, la historia de su conquista, etcétera, etcétera, pero sí que puedo decir que, a lo largo de los años, Inglaterra o Gran Bretaña lo fue convirtiendo en una base militar y en un arsenal de armas de diverso tipo. En la Segunda Guerra Mundial, pues se convirtió en un centro, en una base británica muy importante, como punto de defensa del estrecho. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, había submarinistas italianos que partían desde Algeciras y bombardeaban buques ingleses y, de hecho, una flota, cinco buques o algo así, en una sola noche cayeron buques ingleses. Y luego, en la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los aliados tenían la sartén por el mango, una de las razones por las cuales los aliados tenían la sartén por el mango fue porque aprendieron a detectar y destruir los llamados U-Boot, los submarinos alemanes. Y el estrecho era uno de los puntos negros para los submarinos alemanes. Cualquiera que haya visto la película Das Boot, pues ve que era muy difícil para un capitán alemán pasar por ahí. Al finalizar la Guerra Mundial, pues la importancia estratégica del estrecho no aminoró, sino al contrario. El tráfico marítimo comercial que pasaba por el estrecho era cada vez mayor, sobre todo en los 50 y 60 y 70, cuando el 60% del comercio marítimo mundial era petróleo. Y casi todo el petróleo venía a Inglaterra a través de sus colonias y después es colonias en Oriente Próximo y a Estados Unidos, pues a través de los nuevos estados más o menos satélite como Arabia Saudí por esta zona de aquí. Con lo cual todo el comercio de petróleo, que era el 60% del comercio marítimo mundial, pasaba por el estrecho. El canal de Suez se cerró, pero mucho tiempo estuvo abierto, con lo cual gran parte del comercio mundial pasaba por aquí. Y no solo eso, sino muchos buques de guerra y también submarinos. Entonces, controlar quién pasaba por el estrecho y por qué, era una cosa que importaba a varios países. Entre ellos, por supuesto, España e Inglaterra. A mediados de los 50 la cosa se puso más grave todavía, con la descolonización del norte de Marruecos, la guerra en Argelia y luego en el 57 abrió la Unión Soviética una base de submarinos en Albania. Con lo cual, la responsabilidad que tenía el lado europeo del estrecho de Gibraltar, de vigilancia de submarinos soviéticos del estrecho, pues fue en aumento. En el 54, en el 53 esto, pues era importante, pero tampoco tanto. En el 54 aparecen los primeros submarinos Nautilus, que son de propulsión nuclear, que tienen una autonomía muchísimo mayor. La guerra en Europa, la guerra fría en Europa, hasta entonces se estaba jugando, se calculaba en términos de bombardeos aéreos. O sea, lo que hacía falta desde el punto de vista de Estados Unidos eran bases aéreas en Europa que pudieran contener, mediante la amenaza de ataque bombardeo, que pudieran contener la Unión Soviética. Por ejemplo, en el caso de España, los acuerdos de 1953, los famosos acuerdos entre Washington y Madrid, que sacan al franquismo, digamos, de su aislamiento internacional, tienen que ver con la defensa aérea, porque Torrejón de Ardoz y la base de Morón son bases aéreas suficientemente alejadas de la Unión Soviética como para no poder ser atacadas, o sea, para tener un margen de maniobra, pero también suficientemente cercas de otros puntos de Europa como para poder defenderlas, incluso para poder bombardear la Unión Soviética con bombas atómicas, si fuera necesario. Entonces España, en ese esquema, era la retaguardia de la Guerra Fría en Europa. En el 54, con los submarinos nucleares de gran autonomía, empieza a verse la posibilidad de que los submarinos soviéticos pasen al Atlántico y ataquen directamente a Inglaterra o a Estados Unidos, con lo cual España pasa de estar en la retaguardia de la guerra aérea a la vanguardia de la guerra submarina, con lo cual en el 54, un año después de los acuerdos del 53, se firman unos acuerdos secretos entre España y Estados Unidos que tienen que ver sobre todo con la defensa antisubmarina. Carrero Blanco, en el 61, reconstruye esos acuerdos del 54 y dice que toda la estrategia de la marina española se dedicó entonces a la defensa antisubmarina y que la armada española pasó de ser, en palabras de Carrero, unos pocos buques viejos a una máquina perfecta de defensa antisubmarina. O sea que Carrero estaba de acuerdo con Estados Unidos, digamos, en que el papel fundamental de España en la defensa de Occidente en la Guerra Fría era la defensa antisubmarina, sobre todo el Estrecho de Gibraltar y otros puntos, pero sobre todo el Estrecho. Pero esta defensa antisubmarina no era siempre fácil. Los submarinos nucleares no solo tienen mucha autonomía, sino que tienen gran velocidad y esto hacía que las técnicas de detección de antisubmarina de la Segunda Guerra Mundial ya no valieran. Hasta entonces, como había funcionado la cosa, era que una flota antisubmarina antisubmarina usaba el radar para cuando un submarino eléctrico de batería salía a la superficie porque tenían que salir muy a menudo, el radar los detectaba y luego sonar más específico desde barcos o desde helicópteros ya lo terminaba corralando y lo destruían. Con los nucleares no era así porque el radar no podía detectarlos porque podían estar muchas horas bajo el agua. Entonces, se dependía más y más del sonar. El sonar, como saben, consiste en que hay pulsaciones de ondas sonoras bajo el agua que rebotan en un cuerpo sólido y que llegan al receptor y permiten al receptor determinar la posición del cuerpo sólido. Y como además eso se hace en el tiempo, permite ver cómo esa posición varía, en qué dirección y a qué velocidad. Con lo cual permiten, en principio, detectar, perseguir a un submarino y, en su caso, destruirlo. Pero, de hecho, no es tan fácil porque las ondas sonoras varían mucho según muchos factores. Por ejemplo, las corrientes, las mareas y, sobre todo, las ondas sonoras varían en velocidad según temperatura, salinidad y presión. Aquí lo explica Luis Carrero Blanco también en el mismo libro de 1961, España y el mar, el tomo 3, llamado La era nuclear, y que se dedica sobre todo, es un tomazo así, que se dedica sobre todo a la defensa antisubmarina, porque para Carrero era lo importante de la defensa española. Pues en este libro explica el temido efecto sombra, que es que en un punto de inflexión muy grande de la temperatura, un cambio de temperatura muy grande, por la velocidad de las ondas, las ondas se curvan, de modo que podía dirigirse cada una a un lado y crear una capa, una capa donde un submarino podía esconderse. Conocer esa capa era muy importante para un capitán de submarino, porque si la conocía podía atravesar el estrecho sin ser visto, pero también conocerla y saber cómo variaba era muy importante para el que estuviera a cargo de la defensa antisubmarina, claro. Bueno, entonces, a lo que el problema oceanográfico principal que se presenta en el Estrecho de Gibraltar pasa a ser determinar dónde está esa capa y cómo varía, sobre todo, la temperatura, pero también la salinidad según las corrientes, en especial según la corriente superficial del Atlántico al Mediterráneo y según la corriente profunda y muy salina y más cálida del Mediterráneo al Atlántico. Entonces, en ese cruce de corrientes, ahí está el meollo de la cuestión, digamos. Y entonces varios países se empiezan a dedicar a determinar ese problema. Por supuesto, no se partía de cero. El Instituto Oceanográfico Español se había fundado por Odón de Buen en 1914 y Odón de Buen, por sus buenas relaciones con el príncipe de Mónaco, había conseguido, bueno, habían creado más o menos entre los dos y otros pocos el Comité Oceanográfico del Mediterráneo y España se había encargado de estudiar para ese comité el Estrecho de Gibraltar. Y entonces, pues, hicieron varios estudios durante varios años y tanto fue así que en 1932 produjeron esta primera maqueta topográfica del Estrecho de Gibraltar. El objetivo, entonces, no era primariamente militar, sino sobre todo de pesca y de infraestructuras. Se trataba de ver si se podía hacer un túnel entre las dos partes del Estrecho. Claro, como veis aquí, pues eso resultó ser mucho más difícil de lo que se pensaba porque es profundísimo. Hay partes en solo 14 kilómetros desde Tarifa a la costa y, sin embargo, hay partes de 2 kilómetros y hasta de 4 kilómetros, un poco más hacia el mar de Alborán. Con lo cual, el Estrecho es demasiado profundo para hacer un túnel. Pero, bueno, no era el proyecto más loco. Los nazis habían tenido un proyecto de hacer ni más ni menos que una presa en el Estrecho, de secar el Mediterráneo y convertir el Mediterráneo en un valle fértil para la nueva Europa. O sea que estos proyectos se los tomaban en serio y por este tipo de estudios vieron que era más difícil de lo que se pensaba. Odón de Buen durante la Guerra Civil hubo de marcharse en el exilio y también su hijo, uno de sus hijos, que era director del laboratorio de Málaga, que era parte del Instituto Oceanográfico. O sea que el Instituto Oceanográfico, más o menos, durante la Guerra Civil queda descabezado, pero al poco de terminar la guerra, Nicanor Menéndez, que es un oceanógrafo físico, pues le nombran director del Instituto Oceanográfico. Es curioso que entre los archivos de Nicanor Menéndez encontré que se formó en Alemania, con una beca durante 1941 y 1942. Y entonces cuando estaba en Alemania, su jefe directo se lo encontró en la calle Alcalá y dijo, coño, tú no estabas cursando en Alemania, y se inventó una serie de excusas, pero total, que le sancionaron, le quitaron la beca, porque estaba de vacaciones en Madrid cuando tenía que estar en Alemania. Pero bueno, a pesar de eso, el hombre llegó a director del Instituto Oceanográfico y no solo eso, sino que en el 47 creó por primera vez el Departamento de Oceanografía Física del Instituto Oceanográfico. Este departamento, lo primero que hizo, fue un programa de investigación del 47 al 51 sobre el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán. Como parte de este proyecto de investigación, a partir del 52 se empezaron a publicar los resultados, tanto por Nicanor Menéndez como por su alumno predilecto, que era en mundo seco serrano. Entre los dos publicaron varios artículos sobre todo, sobre tablas de temperaturas, además comparándolas con tablas inglesas publicadas anteriormente, tablas de temperaturas, salinidad y presión, que eran las tres cosas que afectaban al sonar. En 1955, Seco Serrano hace la conexión explícita en dos charlas sobre los efectos de las aplicaciones militares de la oceanografía física. Y de lo que están hablando es continuamente eso, de propagación de sonido, etc. Como están trabajando también después de los acuerdos de 53, pues pueden aprovecharse de la ayuda americana en sonar y en batímetros, que es lo que permite medir la profundidad del fondo oceánico. Claro, el siguiente paso en el 55, cuando ya están avanzando con todos estos proyectos, es intentar conseguir más colaboración internacional, porque el Estrecho de Gibraltar era una cosa muy amplia y no podían hacerlo solo, claro. En el 55, con eso en mente, Nicanor Menéndez propone que el Estrecho de Gibraltar entre dentro de los estudios del Año Geofísico Internacional. Y en esto le apoyan Francia y Estados Unidos, con lo cual entra a formar parte de eso. El Año Geofísico Internacional es una cosa muy interesante, porque se hace durante 1957 y 1958, y se hace la propaganda o la ideología del asunto, es que por primera vez se unen los dos bloques enfrentados en la Guerra Fría, Oriente y Occidente, se unen en nombre de la ciencia, por el bien de toda la humanidad, en proyectos conjuntos de investigación, etcétera, etcétera. El eslogan, digamos, es que el lenguaje de la ciencia es común a todos los hombres. Claro, debajo de esta ideología, de hecho, el Año Geofísico Internacional lo utiliza cada nación para sus propios intereses, y ahí están cada uno viendo a ver cómo conseguir datos, o cómo saber en qué momento científico, en qué grado de desarrollo científico, y qué datos tiene el enemigo, cómo poder apropiárselos, a su vez mostrando lo menos posible. Pues, por ejemplo, todo lo que se compartía eran datos brutos, cuanto más brutos mejor, ni técnicas, ni aparatos, ni explicaciones, ni nada, cada uno iba, en el caso de la oceanografía, cada uno iba con su barco, hacía sus mediciones y luego daba datos brutos, y ahí cada uno se las componga. Hubo programas de investigación de todo tipo, no solo oceanográficos, sino de radiación solar, de sismología, fueron la primera red sismológica del mundo, fue con el Año Geofísico, de climatología, muy interesante, y bueno, el hecho de que, de hecho, eran lo que estaban ahí colaborando, eran naciones enfrentadas y no la humanidad unida, pues hay dos ejemplos muy claros, uno es que en 1957, en la segunda reunión de satélites artificiales, la mañana de la segunda reunión, apareció el coronel soviético con una amplia sonrisa, y les enseñó a los periódicos que acababa de lanzar Rusia el Sputnik, que era totalmente secreto para Estados Unidos, y que para Estados Unidos provocó una conmoción, porque de pronto los rusos habían lanzado el primer satélite artificial, la conmoción es muy conocida, y vamos, cambiaron los planes de estudios enteros, tanto de bachillerato como de universidad, porque les pareció que tenían que ponerse a la altura de la ciencia soviética. Otro ejemplo es el que fue un resultado directo del Año Geofísico, es que entre 1959 y 1961 se firma el Tratado de la Antártida, según el cual la Antártida se declara zona internacional, libre de usos militares y dedicada a la investigación científica, y esto se ha puesto muchas veces como un ejemplo del progreso de la ciencia por una humanidad unida, frente a la política que representa a una humanidad desunida, pero de hecho lo que pasó fue que durante el Año Geofísico se vio que la Antártida no tenía recursos económicos, ni de uranio, ni de petróleo, ni nada de eso, importantes, de modo que Inglaterra y Estados Unidos prefirieron y presionaron mucho para que se declarara zona internacional para evitar la expansión militar, no solo soviética, sino también de Argentina y de Chile, que estaban reclamando territorialmente eso, con lo cual, como Estados Unidos no tenía reclamación posible territorial que hacer, lo declaran zona internacional y ya está. Y el modo de convencer a Rusia en parte es por la retórica esta humanista de la ciencia y la humanidad unida por la ciencia. En el caso de la oceanografía, pues como he dicho al principio de la charla, el interés militar también es claro, y por aquella frase del almirante diciendo durante el Año Geofísico que estas investigaciones oceanográficas del estrés de Gibraltar son de directo interés militar. Y efectivamente España consigue formar parte, que el estrecho pasa a formar parte de una investigación que había prevista para el Año Geofísico del Atlántico Norte, esta zona debajo de la península ibérica, más o menos azul, con puntitos, España se tenía que encargar de esa investigación, y la zona roja era francesa. Entonces, como parte de esta colaboración, en el mar de Alborán, los franceses y los españoles inician unas expediciones conjuntas en 1958. El interés militar para Francia era claro, es el tercer país, junto con España y Marruecos, que tiene acceso tanto al Mediterráneo como al Atlántico, y en caso de que tuviera que unir sus dos flotas, pues controlar y conocer bien las características oceanográficas del estrecho era fundamental. Y en el caso de España, pues como digo, el almirante en jefe escribía al ministro de Exteriores, cuando necesitaba, por ejemplo, divisas extranjeras para comprar materiales de sonar, batímetros, etc., escribía diciendo, oye, que esto no lo necesitamos por amor a la ciencia, sino por defensa antisubmarina. Las palabras eran esas. Luego, por ejemplo, otro caso que se ve, el caldo de cultivo militar del asunto, para la expedición conjunta francesa, y por cierto, los franceses enviaron, uno de los barcos que enviaron era el Calypso, que luego lo hizo famoso Jacques Cousteau en las películas, y Jacques Cousteau que también era comandante, y son conocidos sus trabajos más o menos turbios para el Estado francés, a bordo del Calypso. Pero bueno, que los franceses le piden a España que haya en la expedición conjunta del 58 observadores italianos e ingleses. Y España dice que no, que ni hablar, porque entonces, si hubiera observadores italianos e ingleses, la expedición sería de la OTAN, y España no estaba en la OTAN. De hecho, lo que España no quería es que hubiera observadores ingleses en una expedición en el estrecho de Gibraltar, porque la cooperación con Inglaterra era lo que estaba más pendiente en el estrecho, por razones obvias. Un año después, en 1959, los ingleses piden ayuda a los españoles, y los españoles piden... Inglaterra tenía el Discovery II, que era uno de sus buques oceanográficos más importantes, que había hecho durante el año geofísico barridos, el primer estudio sistemático de corrientes del Atlántico con barridos de este a oeste. Y querían, después del año geofísico, continuar esa misma investigación en el estrecho de Gibraltar. Entonces piden permiso a España de utilizar no solo sus aguas, sino el puerto de Cádiz. Y España dice, sí, permiso concedido, no hay problema, pero dejadnos meter un observador español en el Discovery. Y los ingleses dicen no, con la excusa de que había poco espacio, y entonces los españoles dicen, pues entonces no puedes utilizar el puerto de Cádiz, les dejan utilizar las aguas porque restringir aguas es una cosa muy peleaguda. Pero bueno, que la colaboración no era fácil. Sin embargo, sí que era más fácil la colaboración entre España y otros miembros de la OTAN, por ejemplo Francia. Y esto es importante porque en 1959 el que había sido encargado de la Comisión del Año Geofísico Internacional de estudiar el estrecho de Gibraltar, que era un tal Henry Lacombe, que era presidente, bueno, director del Museo de Historia Natural de París y que había hecho carrera como científico con acústica submarina en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que era un especialista en esto de los sonares. Pues este hombre había sido el encargado por el Año Geofísico de coordinar los estudios del estrecho de Gibraltar y en el 59, cuando terminó el Año Geofísico y cuando se impulsó el primer Polaris, que era el primer submarino con capacidad de lanzar un misil nuclear desde el agua, o sea, que esto daba todavía más importancia militar a los submarinos, la OTAN decide crear un subcomité oceanográfico y a quien encarga la OTAN dentro de ese comité encargarse de Gibraltar es a Henry Lacombe. Henry Lacombe organiza una serie de estudios desde 1959 a 1964 precisamente de acústica submarina en el estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán y invita a España como parte de esos estudios. O sea, que aquí tenemos que España, un país que no era miembro de la OTAN, estaba participando en un programa de la OTAN y esto llevó a Nicanor Menéndez y Seco Serrano a varias publicaciones más. Seco Serrano murió en 1962 justo cuando estaba casi terminando la tesis sobre acústica submarina en el estrecho de Gibraltar. O sea, que este era el problema oceanográfico del momento, digamos, tanto en la OTAN como España. Lo que es muy curioso de este asunto político es que mientras España estaba participando en el programa de la OTAN, dos miembros muy importantes de la OTAN como son Estados Unidos e Inglaterra no participaron en ese programa oceanográfico del subcomité de oceanografía. ¿Por qué? Porque tenían su propio plan para la investigación oceanográfica en el estrecho de Gibraltar. En 1959, una cumbre bilateral entre Estados Unidos y Gran Bretaña crearon el estudio de defensa antisubmarina de Gibraltar y esto explícitamente dijeron esto lo vamos a hacer en secreto del resto de los países de la OTAN y lo que vamos a intentar, los Estados Unidos propusieron un sistema de vigilancia submarina experimental en Gibraltar y que luego se extendería por el resto del mundo. El sistema se llamaba SOSUS Sound Surveillance System o sea, sistema de vigilancia por sonido y la idea era poner en todos los estrechos del mundo unos cables uniendo diferentes hidrófonos los hidrófonos también se llama sonar pasivo o sea, en vez de emitir una pulsación sonora lo que hacen es simplemente escuchar los sonidos que hacen cuerpos en el agua desde las ballenas hasta los motores hasta lo que sea y entonces la idea era poner cables uniendo hidrófonos en diferentes estrechos del mundo para saber en cada momento qué barcos estaban pasando por allí para hacer esto pues era necesario hacer una especie de catálogo de barcos por sonidos esto ya se había intentado desde la Primera Guerra Mundial de un modo un tanto artesano pues básicamente consistía en que un experto hundía la cabeza hundía la cabeza desde una lancha en el agua y escuchaba motores salía intentaba reproducir el tono del motor o lo que fuera y había otro un colaborador que apuntaba el tono del motor y entonces iban haciendo un registro de los diferentes motores etcétera conforme va pasando el tiempo pues esto se hace más se hace más sutil pero al fin y al cabo la pericia del que escucha era muy importante también durante la Guerra Fría y entonces había estudios fisiológicos psicológicos todos habréis visto películas de submarinos también pues por ejemplo la caza del octubre rojo en la que toda la presión de un barco hay todo el mundo sudando el submarino que se acerca y en esas condiciones tiene el hombre que mantenerse frío y estar ahí a la escucha y saber cómo interpretar los sonidos etcétera etcétera o sea estudios fisiológicos de acústica antisubmarina estudios psicológicos estudios musicales los operadores de hidrófonos tenían que distinguir muy bien entre tonos diferentes etcétera porque la idea era poder bueno yo he visto algún vídeo de operadores de operadores de hidrófonos que dicen esto es una ballena de la especie no sé qué o esto es un motor de un barco tal que va a 20 nudos saber distinguir todo ese tipo de cosas requería una destreza especial en el caso del SOSUS de este sistema de este sistema mundial que se quería crear la relevancia de la pericia individual era menor ¿por qué? primero porque se basaba en sonidos de muy baja frecuencia que producían los reactores nucleares de los motores de los submarinos de propulsión nuclear esos sonidos de muy baja frecuencia se había encontrado en el 54 que viajaban a distancias larguísimas incluso transoceánicas por lo que se llaman los canales profundos de sonido y entonces esto no lo podía captar el oído humano claro y de lo que se trataba era de captarlo por los hidrófonos mandarlo a centros de operaciones en costa como este que lo que hacían era como este de aquí abajo que lo que hacían era transformar la señal acústica en una señal gráfica con un espectrómetro de sonido etcétera etcétera pero el objetivo al final era el mismo era crear una le llamaban biblioteca un catálogo de submarinos soviéticos de acuerdo al sonido y saber gracias a estos sistemas OSUS donde estaban en cada momento de modo que si uno se estaba acercando a la costa estadounidense lo sabían desde que pasaba Irlanda digamos este era el proyecto estadounidense no me voy a meter mucho en lo que pasó Inglaterra aunque había firmado el acuerdo bilateral de defensa de Gibraltar con Estados Unidos no apoyaba este proyecto sobre todo porque era carísimo y era un nivel mundial que importaba a Estados Unidos como imperio emergente pero que a Inglaterra como imperio que estaba replegándose pues no le interesaba tanto y además no tenía financiación entonces Inglaterra lo que proponía en vez de eso era el sistema ASDIC ASDIC que llamaban que era un sistema de sonar activo colgando de un helicóptero o de un barco que pudiera pues en el caso de Gibraltar por ejemplo estuviera en la zona de sombra entre los 300 y los 1000 metros tener un sonar colgando de un barco pues eso que fuera simplemente detectando lo que había en cada momento no un sistema permanente de control total que eso claro interesaba a Estados Unidos por la diferencia entre política entre los dos Estados Unidos le dice a Inglaterra venga vale prueba el ASDIC y si funciona pues te apoyamos entonces hicieron durante el 61 62 63 Inglaterra realizó en Gibraltar a partir o sea saliendo del puerto de Gibraltar hicieron un montón de estudios de propagación del sonido estudios de los fondos marinos para ver como rebotaban las ondas sonoras en el estrecho etcétera y también estudios más tecnológicos de ver simplemente si aguantaba un sonar colgando de un cable a esa profundidad y evidentemente no aguantaba porque las corrientes del estrecho son una barbaridad y entonces tener ahí un cuerpo colgando de un cable un kilómetro o 500 metros pues no se podía y entonces Inglaterra dijo bueno esto no podemos hacerlo pero vamos a conseguir propuso a Estados Unidos vamos a conseguir financiación de la OTAN para procurar que funcione esta técnica nuestra y Estados Unidos le dijo mira la OTAN no va a financiar esto y además nosotros preferimos mantenerlo en secreto del resto de la OTAN y seguir nuestra propuesta esto del SOSUS y entonces pues eso hicieron hicieron una combinación entre SOSUS y COLOSUS le llamaban bueno no me voy a meter en líos pero el COLOSUS era también un sistema de cableado uniendo varios sonares en este caso activos también o sea no hidrófonos sino activos desde Gibraltar hasta el norte de África esto fue un sistema experimental que probaron del 63 al 65 creo que no funcionó muy bien aunque esto es todo secreto o sea yo esto lo he encontrado lo del COLOSUS no aparece en ningún solo libro lo he encontrado en los archivos de la marina inglesa pero Estados Unidos no ha publicado todavía estas cosas del SOSUS sí que ha publicado más cosas y a finales de la guerra fría había unos 36 sistemas SOSUS en todo el mundo COLOSUS sin embargo este sistema fijo pero activo creo que no funcionó muy bien en cualquier caso para que todo este esquema funcionara con apoyo inglés pues tenía que salir de Gibraltar y luego podía llegar al norte de África a dos sitios o a Marruecos o a Ceuta Marruecos estaba un poco descartado porque Marruecos quería mantenerse neutral en la guerra fría y apoyar a Estados Unidos una cosa tan importante pues no hubiera funcionado aparte que Estados Unidos decidió no poner las bases en Marruecos y ponerlas en España con lo cual la amistad con España en el plano militar hacía más fácil una colaboración con España en principio esto para Inglaterra tenía una contrapartida geopolítica muy interesante y es que España podía argumentar frente a Estados Unidos bueno si tienes que poner un cable desde el norte de África hasta el sur de Europa porque no lo hace solo con nosotros porque para qué necesitamos Gibraltar digamos y de hecho España en ese momento se da cuenta de esta situación y propone a Gran Bretaña ceder que Gran Bretaña le ceda a España la soberanía de Gibraltar o le devuelva a España la soberanía de Gibraltar pero a cambio España permite que Gran Bretaña siga utilizando Gibraltar como base militar eso sí base militar compartida Gran Bretaña se niega dice que no va a ceder la soberanía la soberanía de Gibraltar pero dice tenemos que tenemos que hacer algo para asegurarnos que colaboramos con España y que Estados Unidos no nos deja solos en esto y en lo que hace es perdón que el el almirante en jefe de la marina inglesa se reúne con el almirante con Pedro Nieto que es el ministro de marina español entonces se reúne y le propone poner un sistema fijo desde Gibraltar hasta Ceuta para la defensa antisubmarina en este momento las relaciones entre las dos marinas eran buenas llevaban colaborando desde el 59 en operaciones conjuntas en Cartagena también donde estaba donde paraba mucho la sexta flota estadounidense en operaciones conjuntas navales en Cartagena y estaban hablando de la posibilidad de hacer operaciones de defensa antisubmarina conjuntas ejercicios de defensa antisubmarina en Gibraltar entonces estaban hablando de estas posibilidades pero la situación política entre los dos países se fue empeorando por un lado estaba el asunto de la OTAN España quería entrar en la OTAN Gran Bretaña decía que ni hablar una de las razones por las que Gran Bretaña decía que ni hablar es porque sabía muy bien que si España entraba en la OTAN la razón principal que Inglaterra en ese momento estaba esgrimiendo para la soberanía de Gibraltar era que era una base militar importantísima en el estrecho si España entraba en la OTAN Gibraltar se había convertido más o menos en una base de la OTAN si España entraba en la OTAN podía decir oye que Gibraltar es nuestra pero sigue siendo base de la OTAN entonces el modo de Gran Bretaña de mantenerlo era decir no no Gibraltar no es española con lo cual perdón España no es parte de la OTAN con lo cual la única manera de que Gibraltar siga siendo una base de la OTAN es que siga perteneciendo a nosotros digamos y el argumento de todas o sea ese es el el razonamiento real de Gran Bretaña el argumento ideológico pues era la democracia por supuesto España no puede entrar en la OTAN por falta de democracia pero el mismo argumento de la democracia lo utilizó el partido laborista en 1964 cuando lo ganó las elecciones y reavivó la polémica de Gibraltar contra Franco básicamente lo que hizo bueno reavivó la polémica en general contra Franco lo que hizo fue cancelar las operaciones navales conjuntas para ese año que había previstas entre España e Inglaterra en Cartagena dos semanas antes de que se hicieran las de 1964 las canceló España muy enfadada las realizó conjuntamente con Francia en vez de con Inglaterra que esto es importante y una compra que había de fragatas una venta que había prevista de fragatas de Inglaterra a España se canceló y España pasó a comprarse las a Francia junto con un submarino que le encargó esto es importante porque de Gaulle en ese momento se estaba alejando de la OTAN y además porque España estaba empezando a tratar con Francia de la posibilidad de entrar en el mercado económico europeo no me quiero meter en muchos dibujos porque la historia es complicada pero el caso es que a partir de 1964 se empieza a deteriorar la posibilidad de colaboración en oceanografía entre España e Inglaterra en 1965 Gran Bretaña presenta el libro blanco sobre Gibraltar el ministro Castilla justo después responde con el libro rojo sobre Gibraltar y poco después España denuncia a Gibraltar ante el comité de descolonización de la ONU en 1966 Inglaterra organiza un referéndum por el que le pregunta a la población de Gibraltar si desean bueno que quieren hacer de autodeterminación que no reconoce ni España ni las Naciones Unidas en 1966 el gobierno de Franco cierra el tráfico aéreo con Gibraltar y además en 1968 cierra la frontera y la frontera permaneció cerrada hasta el 85 el argumento es muy parecido a los argumentos que hemos visto el verano pasado pues que por las exenciones de impuestos Gran Bretaña tenía productos muy baratos y el hecho de que la frontera estuviera abierta se utilizaba para el contrabando entonces ante este deterioro de la situación los militares ingleses de la marina inglesa escriben un montón de cartas al ministerio de exteriores diciendo oye tenéis que rebajar la tensión con España porque si no se nos están fastidiando las investigaciones oceanográficas que son de directo interés militar para la lucha ante submarina y efectivamente pues eso es lo que pasó hubo varias de estas expediciones conjuntas pues hubo que cancelarlas hubo muchas a ver esto es un tratado de 1876 no es un tratado es un real decreto unilateral de España de 1876 que declaró una zona de no penetración alrededor de Gibraltar a lo largo de los años Gran Bretaña tomó esto como sus aguas territoriales pero durante el franquismo España el argumento era que Gran Bretaña no tenía aguas territoriales con lo cual cuando la disputa llegó al máximo en el 66 67 y 78 había continuas denuncias y protestas porque unos y otros decían que la otra parte había traspasado lo que ellos consideraban sus aguas territoriales y es un poco también lo que pasó este verano cuando Gibraltar tiró los bloques de hormigón famosos en la bahía de Algeciras que es esta de aquí pues España protestó y cuando España manda buzos de la Guardia Civil a ver hacer fotos de los de los bloques de hormigón Gran Bretaña dice que están incurriendo que es una inmersión en sus aguas territoriales o sea que esto sigue parecido y no solo sigue parecido eso sino que la conexión con las ciencias marinas pues también sigue viva porque unos y otros en la disputa de este verano pasado utilizaban argumentos más o menos ecologistas los ingleses tiraron los bloques de hormigón teóricamente para crear una recife artificial donde pudiera reproducirse la fauna y la flora de la bahía y los y los españoles decían ya pero es que vosotros estáis utilizando vuestras supuestas aguas territoriales para hacer el bunkering llamado el repostaje en alta mar que claro de nuevo por las exenciones de impuestos a Gibraltar venden gasolina muy barata y muchos de los luques que pasan por el Mediterráneo paran a repostar en alta mar lo cual pues evidentemente contamina las aguas y todo eso o sea que esa vinculación entre disputas de aguas territoriales y ciencias marinas se mantiene hoy en día como se mantuvo en los 60 y esta yo creo que es la primera conclusión de mi charla que es que algo me he debido saltar porque porque he ido rápido pero bueno todavía queda un poco la primera conclusión es que las las disputas geopolíticas tenían mucho que ver con la oceanografía y la oceanografía a la vez servía como herramienta diplomática entre los dos gobiernos y es un modo yo creo el de la oceanografía pues ventajoso de mirar a las relaciones geopolíticas en general la historia de las ciencias muchas veces de las ciencias geofísicas durante la guerra fría en particular pues enseña dimensiones nuevas de la geopolítica porque habla de las fronteras en un sentido que tiene mucho que ver con el manejo directo del territorio y con la defensa del territorio y con la necesaria colaboración entre países para llevar a cabo muchos proyectos y que sin embargo pues siempre tienen que tener en cuenta esos intereses muchas veces contrapuestos la segunda de las conclusiones de esta historia pues es tiene que ver con esta imagen que todos conoceréis de 1972 que por ejemplo Thomas Lovejoy en la hipótesis Gaia describió como la primera vez como un paso importante en la concepción unitaria del medio ambiente del medio ambiente a nivel terrestre y no solo eso sino en cuanto en lo que tiene que ver a la filosofía de las ciencias de la unidad de todas las ciencias en torno a la tierra porque para Lovejoy era un ejemplo de cómo la NASA que es mediante un lanzamiento de cohetes etcétera o sea las ciencias físicas y geofísicas cómo se unían a las ciencias biológicas y ecológicas en una visión unitaria de la tierra esto es curioso porque Robert Poole en un libro que aparecerá próximamente del proyecto este nuestro de Teus un capítulo que él tiene en ese libro argumenta con razón que esto es de 1972 y claro los viajes del Apolo tenían ya muchos años en el 69 ya se había llegado a la luna entonces ¿por qué la primera imagen bien hecha de la tierra es de 1972? porque la NASA cuando salía al espacio no tenía interés ninguno en fotografiar la tierra las cámaras para fotografiar la tierra no era su prioridad sino que miraban hacia el espacio y sin embargo dice Robert Poole había muchas ciencias durante la guerra fría en los años anteriores a 1972 que ya estaban apoyando esta idea del medio ambiente como una cosa unitaria y holística y al fin y al cabo esto es un modo en el que las ciencias de la guerra fría o diversas ciencias de la guerra fría pues apoyaron o posibilitaron una reedición del mito de la naturaleza de una naturaleza en la que todo está conectado con todo en el caso muchas de las ciencias de las que se investigaron en el año geofísico tienen que ver con esta idea pero a lo mejor el caso más paradigmático es la climatología porque la la climatología muy pronto se vio que para entender unas partes de la meteorología del corto plazo había que entender otras y había que intentar ver a la tierra como un sistema de hecho Paul Edwards en un libro reciente que se llama una vasta máquina vast machine una máquina inmensa pues lo que estudia es el desarrollo de la climatología desde este desde este punto de vista de cómo a través de datos muy parciales y muy locales se van construyendo modelos globales y a su vez hay una dialéctica entre los modelos y los datos porque sobre todo los datos cada vez más parciales cuando te vas atrás en el tiempo en 1890 pues sólo había estaciones en el hemisferio norte y muy pocas pues como esos datos para reinterpretar el desarrollo de esos datos no se puede hacer sin un modelo global y entonces claro hay aunque todas estas ciencias incluidas la oceanografía llevan a la idea de un medio ambiente unificado y de unas ciencias ambientales unificadas de hecho muchas veces esta idea es más intencional o sea es más un deseo que un resultado efectivo porque de hecho cada ciencia pues tiene que trabajar con lo que con sus propios términos esto ya lo Evaristo Álvarez en el libro que tiene la filosofía de las ciencias de la tierra de lo que habla es que la geología no tiene como objeto la tierra sino que tiene como objeto pues las diaclasas las rocas metamórficas etcétera pues lo mismo pasa en el caso de todas las ciencias geofísicas en general o medioambientales que es un modo de llamarlas pero de hecho cada una se encarga de objetos muy concretos la sismología pues de lo que diga el sismógrafo etcétera y luego luego sí luego se intenta poner en común lo que hagan todos los datos o resultados de esas diversas ciencias con mayor o peor fortuna pero la idea de una ciencia a escala planetaria no parte de ninguna de esas ciencias sino que es una especie de deseo al que se va pero no es una idea en sí misma científica muy relacionado con esto bueno entonces la oceanografía en la del Estrecho Gibraltar también es una de estas ciencias que contribuye a la idea de una ciencia global del mundo entero ¿por qué? pues en 1980 y 1990 todos estos estudios de los que he hablado de temperatura y salinidad en el Estrecho Gibraltar se mantienen se mantienen financiados por la OTAN pues el mayor proyecto de investigación de la OTAN se llama Estrecho Gibraltar y es durante los finales de los 80 y 90 pero ya el objetivo no es no es defensante y submarina sino cambio climático entonces lo que están estudiando es como el Mediterráneo y el Atlántico los flujos y reflujos entre el Mediterráneo y el Atlántico y como la temperatura los cambios de temperatura de uno y otro viajan por corrientes a través de todo el Atlántico Norte etcétera entonces de lo que se trata es de conectar en los 90 es de conectar todos esos estudios de temperatura oceánica con estudios climatológicos a nivel global y de nuevo pues contribuir a a esta ciencia unificada de la Tierra digamos pero claro lo hacen desde el punto de vista de la oceanografía no lo hacen desde otro punto de vista y lo hacen desde las prácticas de las que he estado hablando aquí hoy pues eso mediciones concretas de temperatura etcétera la otra conclusión tiene que ver un poco más en general y esto a lo mejor que me perdonen los que no sean de filosofía pero bueno creo que más o menos no se puede entender que es que tiene que ver con las relaciones entre historia de la ciencia y filosofía de la ciencia y más en particular con la filosofía de la ciencia del cierre categorial normalmente por ejemplo la tectónica de placas la historia de la tectónica de placas se suele explicar como la sucesión de varias teorías pues por ejemplo la de la la de la constricción que es una especie de un modelo de la tierra como una manzana que se seca y entonces crea unos valles etcétera la de la de la deriva continental de Wegener y luego ya la del 68 la de los 60 también muy relacionada con la guerra fría de la tectónica de placas y entonces por ejemplo Naomi Oreskes tiene un libro muy bueno tiene dos libros muy buenos sobre esta historia Evaristo Álvarez de nuevo en un artículo del basilisco que se llama cierre categorial e historia interna de la ciencia a propósito de la nociología especial de la tectónica de placas pone un pero a esta imagen dice que eso que esos momentos que esos paradigmas que diría Kuhn que esos momentos son un problema producto pues de los libros de texto pero que en realidad los que hacen la ciencia de la tectónica de placas están inmersos en una continuidad a lo largo de todos esos años pues porque utilizan los mismos aparatos porque utilizan los mismos referentes y tal y que por supuesto el cambio de las teorías es importante pero que está está que depende de un montón de conexiones previas digamos y sin embargo este análisis que es totalmente certero yo le veo un pero que me gustaría que hubiera podido venir Evaristo hoy y estoy seguro que lo podré hablar con él en el futuro porque esto es muy provisional pero el Evaristo en ese artículo habla de los referenciales y de los fenómenos pues dice por ejemplo que las bandas cebra y las fallas transformadoras son referenciales de la tectónica de placas o que la cordillera mesoceánica es un fenómeno para que me entienda todo el mundo referenciales y fenómenos son pues los referenciales son con las cosas con las que operan los científicos y los fenómenos son las cosas que ven los científicos digamos las cosas que les pasan a los referenciales a lo mejor por decirlo brevemente y entonces claro una falla transformadora no es algo con la que ve a un científico y la cordillera mesoceánica del Atlántico pues tampoco es algo no es un fenómeno sino que eso son resultados de un montón de operaciones durante muchos años y por ejemplo el pues no sé la cordillera mesoceánica depende de muchos análisis por muchos barcos diferentes con combatímetros que van dando coordenadas muy específicas de profundidad y entonces luego esos datos los los pusieron Gesen y Tarp en conjunto en este mapa pero es muy o sea para ver la discontinuidad entre los datos y el mapa basta con citar que los datos eran alto secreto o sea en esta época los datos no se podían publicar y sin embargo la marina estadounidense les permitió publicar el mapa porque el mapa ya no tenía que ver con los datos el mapa era una proyección en los términos de la geografía esférica una transformación al plano de Mercator de 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 esos datos y entonces una vez que se ve así pues te sale efectivamente la cordillera mesoceánica pero esto no es una cosa que se vea ni siquiera hoy en día con los satélites se ve así sino que depende de identidades entre diversas mediciones por ejemplo relacionando la cordillera del norte del Atlántico con la cordillera del sur del Atlántico y lo mismo para las llamadas bandas cebra que son unas unas mediciones magnéticas del fondo oceánico que eso tampoco es tampoco se puede decir que es un referencial ni mucho menos sino que es un producto de 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 muchas mediciones magnéticas también relacionadas con la defensa antisubmarina por cierto porque un modo de detectar submarinos era pues eso magnéticamente y también con la navegación en general pues y luego claro una vez una vez que esas que esas identidades ya sistemáticas que son las bandas cebras y las cordilleras se ponen en conjunto pues producen una imagen según la cual las bandas cebras se pueden datar según su distancia respecto de la cordillera de la cordillera mesoatlántica y ya pues se propone la hipótesis de que entonces pues van saliendo digamos de la cordillera hacia allá y ya es la tectónica de placas con la teoría explicativa de la convención y tal pero a lo que voy es que la escala correcta no seológica de análisis digamos la escala adecuada para un análisis interno de la ciencia es la que tiene que ver con las operaciones de los científicos para ver para ver efectivamente qué son las las referenciales etcétera entonces cuando Evaristo en ese artículo que ya digo que es muy bueno y muy interesante sobre todo en lo que tiene de reflexión sobre la historia y la filosofía de la ciencia Evaristo dice que los submarinos o que los motivos por los que los submarinos estaban haciendo estos estos estudios son de historia externa de la ciencia y es verdad yo no estoy aquí diciendo que esté haciendo una historia interna de la oceanografía sin embargo me parece que el estudio en particular de los submarinos de lo que hacían los submarinos de qué mediciones se llevaban a cabo de cómo se ponían todas esas cosas en conjunto eso tiene que ser parte de la historia interna de la ciencia o al menos tenido en cuenta por la historia interna de la ciencia porque por eso por lo mismo que dice Evaristo luego más adelante en el artículo porque la historia no seológica de la ciencia se da al nivel de los cursos operatorios y de cómo esos cursos se relacionan entre sí o sea que la historia de la ciencia pues tiene que ver con con las mediciones con los objetivos de esas mediciones y con y con los contextos determinantes que las hacen posible y nada más muchas gracias bueno nada felicidades Lino porque has presentado una cantidad de materias para tratar y discutir que claro que es imprescindible cualquier cosa de estas vamos para decir dos cosas así en plan general para para abrir un poco el diálogo que se dice pues que efectivamente varias cosas por ejemplo esto que has citado del proyecto OGEA como se llama verdad de la tierra como como referencia unificadora de las ciencias que curiosamente los textos que has citado claro pues coinciden coinciden enteramente con los que decía Conte Augusto Conte el fundador del positivismo antes de saber lo que era el jornal y luego esto es decir para Conte las ciencias eran de la tierra y la famosa fidelidad de la tierra que también se decía mucho en el siglo XIX y entonces por ejemplo por eso Conte negaba la química astral decía es imposible aplicar la química a nosotros porque porque hace falta el tacto hace falta lo que tú decías las operaciones es decir que los referenciales tienen que tratar con cuerpos efectivamente y los cuerpos no porque la materia sea corpórea sino porque si los cuerpos no hay operaciones operaciones quirúrgicas que decimos y entonces claro a lo mejor yo tiene mucha razón cuando sus rayas como los submarinos pues pertenecen a la historia de la ciencia lo que ocurre quizá es que estos submarinos o cualquier otro aparato externo a la propia historia de la ciencia pues están totalmente entretejidos y obedecen a leyes distintas que están entretejidas es decir que los submarinos tienen unas leyes de funcionamiento y de interés propio militar o lo que fuera y físico etcétera que son distintas a los submarinos en la medida en que intervienen en la medición de estas corrientes pero esto no los hace externos porque lo que están interviniendo es totalmente interno es claro también lo que parece que queda muy claro por la tesis general de que la idea de una ciencia especulativa y pura y neutral pues es una pura fantasía metafísica lo cual a su vez repercute mucho en la conciencia de lo que es la ciencia como conocimiento puro neutral es decir que la neutralidad no es posible ni deseable siquiera porque la neutralidad impide el planteamiento de los propios problemas y por consiguiente que la que la idea de una ciencia neutral y pacífica pues que no no viene a cuento porque la la historia de la ciencia en general no digamos ahora sino de siempre pues debe agradecer entre comillas a la guerra precisamente su progreso esto es una paradoja pero es así una realidad no es que si no hubiera habido guerra etcétera pues entonces la ciencia hubiera progresado mucho más que va imposible eso es una pura utopía no utopía es una cosa sin sentido y entonces la subordinación otra cita de Aristóteles cuando Aristóteles le dice que todas las artes y las ciencias están subordinadas a la política la política la arquitectónica que que preside todas estas actividades no de las diferentes artes y las ciencias quiere decir que lo que tú has venido según esto a demostrar a poner ejemplos múltiples es que efectivamente todos estos estudios dependen entretamente de la guerra fría y de la guerra caliente y que sin ella ni siquiera se habían planteado los problemas sí sí gracias dos cositas una respecto a lo de los submarinos que a lo mejor me he explicado mal o sea yo la mayor parte de lo que he hecho aquí es historia externa de la ciencia lo que es lo que sí bueno ya lo sé ya lo sé pero nos entendemos o sea interna el campo no seológico lo que lo que tiene que segregar el campo no seológico para que sus términos sean formales digamos pues ahí el caso es que yo estoy o sea esto es historia externa en principio lo que estaba diciendo es que hace falta bajar a esta escala de la historia externa para que se nos presenten los términos formales de la historia interna quiero decir porque es que si no es imposible si no se ve lo que estaban haciendo los científicos en ese momento pues no no se puede reconstruir las figuras no seológicas en la escala adecuada y luego la otra cosa de la importancia de la guerra digamos pues sí pero no sólo para las ciencias sino en este caso para la propia idea para el propio mito de la naturaleza digamos o sea para la propia idea de la naturaleza unificada que muchas veces esto sobre todo hoy se vincula más bien a movimientos ecologistas y de las ciencias biológicas a la ecología etcétera etcétera cuando resulta que las ciencias durante la segunda mitad del siglo XX estaban llevando a esta idea de la naturaleza como algo global e interconectado eran de aplicación inmediatamente militar o sea que la idea de la tierra como un todo no es en principio ambientalista o ecologista sino que es militar porque ellos son los que bueno en el caso de los submarinos se trata de hacer un sistema de vigilancia global para el cual hay que tener en cuenta estaciones en todo el mundo y datos en todo el mundo y interconexiones entre esos puntos diversos es decir que la neutralidad es objetiva también que la neutralidad que la neutralidad es objetiva diríamos que la neutralidad no es un componente externo subjetivo sino que es objetiva porque está en la propia en la propia experimentación de la naturaleza y que la naturaleza es un mito claro eso muchas veces lo hemos comentado sí yo no quiero entrar en la especulación acerca de si la ciencia rinde cuentas de sí misma en la ciudad o quién hace efectivamente eso lo que te quería preguntar es lo siguiente sobre los antecedentes de los intereses geoestratégicos en esta zona si has estudiado algo acerca de en relación con el tratado de Utrecht de Rastak y el principio de nueva planta el decreto de nueva planta si has estudiado algo sobre desde el punto de vista de lo que aquí llaman finis operantes y fines soperis es decir pretensiones y resultados efectivos en un determinado conflicto si has estudiado algo acerca de los intereses o puntos de vista sobre el equilibrio europeo de Francia y de Inglaterra respectivamente en la época de la de la que trato pues no 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 pero bueno que es que es interesante hay gente que sí que lo ha estudiado como sabes sí sí pero yo en particular no pero es otro asunto interesante sí buenas tardes Lino primero agradecerte la magnífica conferencia que nos has dado y en segundo lugar hacer unos comentarios para que como se dice ahora los valores luego tú sobre todo que tienen que ver con con las ciencias geopolíticas y con la historia de España porque lo común hoy día es pensar que y de hecho la bibliografía luso así lo manifiesta que España durante el periodo correspondiente al singular régimen del 18 de julio pues suele decir que hubo un tiempo de silencio geopolítico y de relaciones internacionales y que solamente las relaciones internacionales habrían florecido o bien en los tiempos de la república o posteriormente a la muerte de Francisco Franco y sin embargo lo que estamos viendo en lo que acabas de decir es que hubo unas tramas de relaciones internacionales en las que España era un actor más como pudo haber sido en los años del 39 al 43 en la segunda guerra mundial y además unas relaciones internacionales intensísimas y con una importancia de primer orden quiero decir que de erial de relaciones internacionales o de políticas internacionales nada no hacía falta entonces esperar a que el Borbón fuese coronado para que las relaciones internacionales tuviesen lugar en España parece ser que las relaciones internacionales ya tenían lugar y por lo que acabas de decir de forma secreta etcétera como podían haber ocurrido en la época de los sistemas de Bismarck o en la época de la paz armada sí, sí, claro pero bueno que también casi todos los historiadores del periodo lo dicen y lo saben porque es imposible estudiar a España en la España de Franco sin las relaciones internacionales o sea que una cosa es digamos la imagen de los medios y otra cosa es ahora bien ahora bien también es verdad que los propios historiadores hacen la distinción primer franquismo segundo franquismo y autarquía post-autarquía entonces el periodo posterior se caracterizaría por una apertura al exterior y el caso es que durante los años de la autarquía que son pues eso del 39 al 59 también había conexiones internacionales necesarias a partir del 51 con Estados Unidos por créditos y tal que se materializaron luego en 1953 con el tratado y luego también con el tratado del Vaticano de esa misma época pero claro no se puede decir que del 39 al 51 no hubiera relaciones internacionales por un lado esto yo creo que el libro mejor es el de plan historia económica de Fernando Guirao solo está en inglés España y la reconstrucción de Europa 1945-47 que es la época de mayor aislamiento internacional de España porque es cuando el eje ha perdido la guerra y cuando Inglaterra y Francia etc. relacionan a España con el eje y sin embargo Guirao demuestra que la reconstrucción postbélica de Inglaterra no hubiera sido posible sin las relaciones comerciales con España o sea que hay un plano político en el que en el que el aislamiento es total pero hay un plano efectivo de intercambio de materias primas etc. donde siempre hay flujo y no se para bueno entre otras cosas que si no España no hubiera podido sobrevivir obviamente claro y desde una perspectiva mucho más general no se podría entender la eutasea de un estado sin las relaciones internacionales es como si pensásemos en España como una burbuja flotante en el mar del resto de las naciones que no tendría sentido vamos si totalmente imposible aunque no solo en plan positivo sino digamos en plan de mínimos negativo porque es que si no te conquistan que hay que siempre tener un sistema de alianzas siempre tienes que bueno eso ya la neutralidad benévola y tal de moradilla pues también va por ahí y de hecho en el periodo del 39 al 43 la importancia del petróleo inglés y estadounidense que estaba siendo entregado a España precisamente para que España no se entregase completamente a los alemanes indica que las relaciones de España no fueron solo con los alemanes sino que también estaban tejidas con ingleses y americanos o sea está publicado por ahí en la la esmástica y la antorcha o algo así se titula el libro bueno nada más gracias yo pediría a los no filósofos también que se animen porque sé que hay en la sala oceanógrafos físicos geólogos que aunque intimide un poco seguro que tienen preguntas muy específicas e interesantes aunque he llegado un poco tarde pero mi pregunta es un poco más simple ahora con relación a Gibraltar siempre algunos comentaristas políticos lo relacionan con Ceuta y Melilla como queriendo decir que la puerta del estrecho está vigilada por ambas partes de las costas hay una cierta pregunto hay una cierta interdependencia no solo geopolítica política también entre las dos costas y la pregunta yo pregunto porque son rumores que he leído se dice o se dijo en algún tiempo que en Gibraltar había una base secreta atómica donde incluso repuestan los submarinos nucleares esto no es conocido aparte de que es muy profundo y en una gruta rocosa es una puerta del océano del Mediterráneo comunicada con Suez por supuesto esa puerta tan importante no se deja a control de un país que económica y políticamente tiene poca importancia independientemente del régimen que tenga tenemos constatado que desde todo el tiempo de la monarquía de Alfonso XIII la segunda república el régimen de Franco y la actualidad el Gibraltar ha sido una movible entonces el otro día salía en la prensa que bueno que no sea desde el año 75 acá el tema Gibraltar se ha silenciado y entonces como tú has dicho muy bien ha reaparecido con motivo de los conflictos de las rocas que arrojan al suelo del mar la pregunta es esta política de la lucha por Gibraltar no es cierto que está siendo minimizada por los medios de comunicación o tratada de una forma anecdótica como si fuera un problema de contrabando cuando realmente Gibraltar como Suez tiene un poder geopolítico para las marinas soviéticas bueno rusas que tiene que entrar desde el mar negro para fondear en Siria y toda la guerra mundial también está condicionada por Gibraltar incluso hay un dato muy divertido que me he leído hace poco poco conocido y a lo mejor es falso de que los aliados entraron en el norte de África con permiso de Franco a través del Marruecos español por lo cual se demuestra que la historia no es tan sencilla como la presentan de blanco y negro sino que hay como has dicho aquí se ha dicho no hubo en mi opinión una realmente aislación aislamiento de España sino una especie de digamos restricción de las relaciones internacionales pero aquí se hablaba todo el tiempo de la amistad con los pueblos superamericanos argentina los países árabes etcétera y por supuesto que en la guerra civil española América Inglaterra estuvieron suministrando petróleo a la zona nacional de Franco o sea que aquí creo que se ha tratado el tema un poco esquemáticamente bueno y para finalizar yo ahora lo relaciono y puede ser que me esté pasando no sé de listo en el problema fronterizo que se plantea últimamente en Ceuta y Medilla con las bareadas vamos a llamarla de inmigrantes subsaharianos que llegan en masa hoy el país dice 30.000 que quieren exaltar no se puede intentar pensar que todo está relacionado a Gibraltar la inmigración masiva a Europa a través de Ceuta y Medilla y en el cual porque siempre se ha relacionado la soberanía de España sobre Gibraltar que no se puede negociar mientras España tenga posesión de las plazas de soberanía norte de África pero ahora viene el problema que está alguien diciendo que si con motivo de la invasión de subsaharianos a Ceuta y Medilla España ya tiene una excusa para perder esas plazas y dice que como Europa se desentiende y ya termino la pregunta ¿Ceuta y Medilla están bajo protección de la Nato? porque yo creo que no o por lo menos están bajo están en cobertura del mercado común o sea de la Unión Europea junto con Canarias esa es la digamos el planteamiento que yo quería si no se ha mencionado aquí no, no, no es que es imposible mencionar todo lo que tiene que ver con el estrecho y son muchas preguntas y no voy a yo te digo que el planteamiento político de Gibraltar no ya de reivindicar la soberanía española sino la importancia que tiene si, si, total relacionada con Centro de Melilla y el tráfico a través del Mediterráneo pregunto porque llega tarde lo has planteado o ha pasado si, si de eso o sea por eso si, si al principio de la charla lo que decía es que sobre todo en los 60 y 70 el 60% del comercio mundial es de petróleo y ese y ese comercio pasa por el estrecho de Gibraltar y que la defensa o sea precisamente lo que yo estoy intentando hablar aquí es como la importancia geopolítica de la defensa de Gibraltar llevó a diversos estudios oceanográficos por la necesidad de la defensa antisubmarina o sea Gibraltar es uno de los puntos calientes de la geopolítica internacional claro y efectivamente ahí las plazas de Ceuta y Melilla tienen mucha importancia y efectivamente Hassan y efectivamente Hassan puso puso como condición para 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 Ceuta y Melilla lo de Gibraltar o sea siempre se han siempre se han conectado las dos cosas Ceuta y Melilla y Gibraltar respecto a la a la defensa del estrecho esto al final depende todo esto depende de si la OTAN apoya a Ceuta y a Melilla todo esto depende de la fuerza de los estados nacionales la OTAN hará lo que quieran hacer sus miembros más poderosos y punto y esto lo sabe muy bien Inglaterra porque no es solo España la que tiene aquí un problema sino que al principio de la guerra fría con los pactos de 1953 Estados Unidos pone una base bueno no una base pero prácticamente en Cartagena uno de los puertos predilectos de la sexta flota y una base en rota que al principio es pequeña pero que a partir de 1954 se convierte en una base submarina bastante grande con lo cual tenemos que el estrecho lo pasa a controlar en Estados Unidos y Gran Bretaña y España en ese momento tiene no solo el sur de Europa de la península sino que tiene el norte de Marruecos como protectorado o sea que ahí Inglaterra no ha pintado a nada y Inglaterra de hecho de lo que se preocupa es decir joder que con los pactos del 53 entre España y Estados Unidos se bastan y se sobran para controlar el estrecho y entonces dice Inglaterra con razón como sigan así llevándose también España y Estados Unidos me van a quitar el peñón de Gibraltar y entonces la estrategia de Gibraltar es hacer el peñón importante para la OTAN es decirle a Estados Unidos oye que no que yo te voy a proporcionar toda la ayuda que necesites para la defensa antisubmarina y más ayuda que España y además en colaboración con España si puedo esa es la estrategia de Inglaterra y mientras tanto pues efectivamente Gibraltar se convirtió en el mayor arsenal nuclear de Gran Bretaña no en roca submarina sino en la roca del peñón de Gibraltar que acaben unas 25.000 personas por dentro y no sé si habéis visto alguna vez que es muy bonito con los monitos tal y cual los pájaros es uno de los sitios de ornitología más importantes de Europa tal y cual bueno pues por dentro tiene el mayor arsenal nuclear de Gran Bretaña y una de las disputas por aguas territoriales que siempre tenían en los 60 y 70 era por el atraque de submarinos de propulsión nuclear ingleses en el puerto sin permiso claro cruzaban por aguas españolas sin permiso sin permiso de las autoridades españolas perdón yo creo haber leído en algún sitio no lo tengo claro que Ceuta, Melilla y Canarias no están bajo cobertura ni de Nato ni de la Unión Europea yo eso no lo sé la verdad que Ceuta y Melilla no están consideradas como el territorio europeo por la Unión Europea yo eso lo dudo mucho en cambio por ejemplo las posiciones francesas de por ahí de América y la Océano están consideradas Canarias seguro que sí y Ceuta y Melilla sospecho que también pero vamos que no lo sé tampoco me voy a pelear por eso pero no lo sé pero me extrañaría muchísimo pero bueno sí bueno en primer lugar Lino enhorabuena es una charla impresionante y además se entiende que es hoy en día muy importante cuando uno va a charlas que no son de la especialidad entender pues es que se entienda lo que se dice es un logro no utilizas terminología rara entonces enhorabuena y además porque todo lo que has hablado de cosas físicas ha sido muy preciso y se entiende todo de maravilla yo no te voy a hacer ninguna pregunta concreta sobre tu charla porque se sale del ámbito de mi especialidad pero sí comentar que bueno lo que decía don Gustavo de que por supuesto las guerras son digamos un catalizador de los avances científicos yo creo que es verdad pero hoy en día también mucho la economía porque yo que me muevo en el ámbito de la modelización matemática entonces por ejemplo si bien todos estos modelos que hay ahora matemáticos globales sobre las corrientes están muy en boga por el cambio climático y es más hay varios modelos todos los corren y no dan las mismas predicciones ninguno de estos cinco o seis modelos que hay digamos más famosos esto está muy en moda ahora por culpa del dinero porque los científicos nos movemos digamos siguiendo las fuentes de dinero ahora por ejemplo también está muy en boga todo lo que relativo a la modelización matemática de fenómenos también muy complicados tanto o más que el estudio global de la tierra como por ejemplo es toda la biología del cuerpo humano modelos matemáticos para el flujo de la sangre todo lo relativo a la medicina y por qué y por qué los matemáticos nos hemos movido a esa disciplina simplemente porque sobre todo en Estados Unidos hay mucho dinero hay mucho dinero para financiar modelos matemáticos que estudian el cáncer etcétera etcétera cuando no es digamos una disciplina típica de las matemáticas no entonces bueno mi comentario es que es que los científicos a lo mejor desafortunadamente no sé nos movemos un poco siguiendo los flujos de las subvenciones vaya donde hay dinero pues ahí va el científico a tratar de encajar su proyecto y bueno y dar avances o no dependiendo de y bueno por lo último sería maravilloso poder tener un modelo matemático global de lo que es el sistema tierra pero yo creo que hoy en día es muy complicado porque hay demasiados fenómenos involucrados ¿verdad? porque tenemos mecánica de fluidos del mar mecánica de fluidos de la atmósfera interrelacionando todo entre sí escalas pequeñas escalas grandes entonces hoy por hoy todavía por ejemplo un modelo matemático global está lejos de de poder ser digamos desarrollado y bueno nada más Gustavo me obligó a hablar porque yo normalmente soy vergonzosa y no me gusta intervenir pero de verdad Lino enhorabuena por tu charla pues nada me alegro de que hayas intervenido porque con estos halagos no hay como tener amigos en el público quería decir simplemente que sí que efectivamente desde el punto de vista además individual de los científicos que sea quien le pague por razones militares o por otras da igual lo importante es que el proyecto salga y cobrar por ello etcétera pero claro en la guerra fría cada año cada año más o menos la marina estadounidense se gastaba 10 millones de dólares en oceanografía física con lo cual efectivamente ahí va el dinero y hoy en día la la economía y la política pues van absolutamente de la mano o sea que los asuntos militares y los asuntos políticos no es que estén diferenciados sino que sobre todo en estas cosas a nivel planetario de lo al estar estudiando pues en la antártida por ejemplo todos los estudios que eran en principio militares tenían que ver con recursos y los recursos son una cosa que entendemos como economía pero que a la vez se consideran asunto de seguridad nacional pero no solo el petróleo y el uranio sino los fosfatos de fertilizantes etcétera etcétera o sea que hay muchos muchos recursos que estudian las diferentes ciencias geofísicas etcétera que son de interés a la vez militar y económico y luego sobre bueno sobre esto del sistema tierra bueno antes una de las cosas interesantes del SOSUS de este Sound Surveillance System que pusieron a nivel global es que una vez terminada la guerra fría primero en los 80 porque los porque los soviéticos consiguieron desarrollar un submarino nuclear silencioso con lo cual el sonar este que habían estado los hidrófonos que habían estado instalando los estadounidenses no tenían nada que escuchar con lo cual esa función bélica se fue acabando y luego al final de la guerra fría pues la importancia para la seguridad nacional estadounidense y de otros países de los submarinos decayó en favor pues del terrorismo y de esas cosas con lo cual todos esos sistemas que siguen ahí hoy en día ahora mismo se utilizan para vida para vida submarina y gracias a ellos pues hay un montón de flujos de modelos de flujos de población de vida submarina no sólo por motivos ecologistas pues saber cuántas ballenas quedan y tal y cual sino para saber dónde están los bancos de pesca y qué evolución tienen si se están si se están gastando si se están acabando etcétera etcétera es un hecho efectivo porque tanto tanto digamos intencionalmente o sea de hecho no se puede medir la ecología de la tierra sino que son siempre mediciones locales que luego se extrapolan mediante modelos y luego además porque cada ciencia lo hace a su manera y ponerlos poner todas esas ciencias en conjunto pues es un deseo más que una realidad yo te quería preguntar una cosa bueno acerca estás trabajando en un proyecto europeo y has citado dos compañeros un inglés otro italiano yo te quería preguntar por una cuestión un poco más filosófica si te supone alguna dificultad el que tú manejes la plataforma un poco no sé lógica del materialismo filosófico digamos en tu trabajo si ellos tienen conocimiento si te supone algún problema por el hecho de que a lo mejor por su difusión pues de su lenguaje de su mecánica que es compleja pues a lo mejor bueno te quería preguntar por ese aspecto pues en principio no pero porque tampoco intento yo o sea tampoco pretendo poder utilizar el materialismo en este tipo de análisis porque porque está siempre como como implícito pero no muchas veces no me pongo a hablar de de los referenciales etcétera ese ese vocabulario no hace falta utilizarlo para hablar de estos temas además es que es que una cosa es tenerlo como armazón conceptual digamos y otra cosa es necesitar utilizarlo explícitamente cada vez que se utilice porque no no creo que haga falta y porque evidentemente o sea una cosa es citarlo y otra cosa es es necesitar utilizar su vocabulario en cada ocasión porque además evidentemente si mis compañeros están haciendo algo que tenga sentido si los análisis es bueno pues van a tener algo de materialistas digamos o sea que es fácil engarzar siempre y cuando hombre si fuera gente que está hablando desde el positivismo o que o desde la idea de una humanidad unida y tal y cual por la ciencia pues entonces sería más difícil pero como de hecho compartimos muchas cosas pues la verdad es que no no es difícil sino al contrario que yo creo que sirve para enriquecer las dos cosas micrófono 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 preferiría no usar el micrófono pero bueno aquí es que estáis haciendo preguntas que muy sofisticadas que enlazan pues temas históricos y temas también filosóficos pero mi pregunta es muy sencilla tengo dos una de ellas en la batimetría esta que pones aquí del estrecho de Gibraltar en la imagen que pones porque aparece el estrecho que no tiene bueno ahí no en la anterior ahí se ve que está la topografía y la batimetría y aquí sin embargo pones un parche azul marcando el estrecho eso que quiere decir que es extraordinariamente profundo respecto de lo que tiene alrededor o simplemente es para marcar un poligón ahí del área del que estás tratando esto no es un análisis batimétrico sino es lo que arroja la topografía pero es lo que arroja Google Google Maps o Google Earth o sea esto lo he copiado yo directamente de Google Earth son isometrías ¿no? es una batimetría del fondo o que os la respuesta de zona que yo sepa es una foto satélite o sea que no que ese poligón ahí no está puesto por nada no es porque sea extraordinariamente profundo respecto de lo que tiene alrededor yo no lo he puesto pero vamos debe ser porque está en sombra esa zona igual que estas cordilleras en sombra igual es que realmente yo no lo se lo desconezco igual es que es mucho más profundo que lo que tiene alrededor pero mira esto de Gibraltar se ve realmente como un cañón es igualmente profundo es más profundo más para la parte de Gibraltar mira ¿veis aquí? o sea que yo creo que tiene más que ver con las sombras sí no me entraba la duda decir que es que realmente eso es una una olla topográfica porque mi idea del estrecho de Gibraltar es que sí que realmente el fondo del Mediterráneo está más elevado que el fondo del del Atlántico pero yo entendía como que había un salto no que realmente había una depresión profunda y que pasaba no creo que sea más profundo que otras las zonas más profundas están al este de Gibraltar yo creo y luego el mar de Alborán por ejemplo que es aquí esto es una isla ahí en medio no puedo levantar la isla de Alborán pasa de pronto de ser muy profunda a tener ahí un pico y las corrientes que entran del Atlántico se hacen ahí unos líos importantes porque no pueden pasar por allá fácilmente o sea que no creo que esta zona del medio sea más profundo que otras pero es muy profundo sí que es sorprendentemente profundo para el que no lo sepa porque ves la costa ahí sin embargo está muy por abajo y luego también me quedó alguna duda también cosas muy simples muy básicas sobre la cuando comentabas los hidrófonos que bueno me quedaba la duda siguen todavía esa red esa infraestructura sigue todavía atendida sabes a qué profundidad van o qué distribución tienen depende porque hay hay 36 no 36 hidrófonos sino 36 líneas líneas que muchos sistemas tienen más de una línea y que cada uno tiene su central de operaciones y tal entonces depende muchísimo de cada estrecho porque hay centrándonos nada más que en Gibraltar hay nada más que una línea de hidrófonos es que es todo secreto o sea yo no lo sé yo sé que en Gibraltar hay SOSUS seguro pero que ahora actualmente sigue funcionando no creo que desde Gibraltar sino desde Rota desde Rota pero no lo sé seguro tampoco y no sé y no sé no sé por ejemplo si enlaza con el norte de África y dónde enlaza eso no y luego ya la última también otra pregunta muy sencilla sobre datos básicos cuando hablaste un poco decís bueno pues es que ahora toda esa información el tema logístico y militar ha pasado a un segundo plano y realmente con todos esos datos que se están o que se han obtenido se hacen modelos de circulación oceánica comentabas que se sabe que la salinidad del Mediterráneo es mucho más alta la temperatura también y las corrientes que ocurren y la unión entre el Atlántico y el Mediterráneo y a mí me entró la duda aparte de los hidrófonos para coger ondas acústicas ¿había algún otro tipo de sensor de temperatura o de salinidad en la misma línea? los batímetros pasaron a ser batitermógrafos porque iban siempre con medidor de temperatura incorporado sí sí claro la propagación sonora no te da la temperatura sino que la temperatura te ayuda a entender los resultados del sonar o sea para entender las ondas sonoras había que estudiar temperatura, sanidad y eso pero eso es por otra vía vale pues será muy básico nada más que eso no gracias gracias están los geólogos ahí deseando ¿sí? bueno ¿qué ha pasado? ya está muy bien pues muchas gracias